Tendrás unos minutos para poder escuchar la palabra de Dios porque Dios quiere hablarte hoy, así que prepara tu corazón y antes de poder orar, yo quiero invitarte a que puedas dejar tu nombre en los comentarios en este momento, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Puedes escribir tu nombre en los comentarios? Hazlo en este momento, escribe tu nombre allí, Dios te trajo aquí y no fue una casualidad de que Él te haya conectado, que Él te haya traído aquí, así que prepara tu corazón y ahora sí, antes de poder ir a la Biblia, recuerda, Lucas capítulo 1, versículo 49 y 50 dice la palabra de Dios, Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, el Santo Padre Celestial, santo es su nombre y su misericordia, es de generación en generación a los que le temen, querido, querida. El texto de hoy que estamos leyendo, que estamos meditando fue extraído de la oración de María y esta oración justamente María la hizo cuando visitó a su prima Elizabeth, fue para darle la noticia de su embarazo, María sí, la madre de Jesús, Eh, interesante, porque ella le estaba dando esa noticia, ¿no? El niño era Jesús, y no sé si tú sabías, pero tú y yo el día de hoy, sabemos que María había recibido un privilegio, había sido escogida, ¿no? Entre millones de seres humanos, millones de mujeres, y había recibido ese gran, pero gran privilegio, ¿no? De ser la madre del Salvador. Y lo interesante, lo interesante de María, ¿no? Era que ella había recibido esas palabras, ¿no? Del ángel, ¿no? Que le dijo, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre. Y lo interesante es que Elizabeth, por ejemplo, tú y yo lo entendemos, y siempre hay gente que entiende ello, ¿no? Pero no todos estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, la multitud, seguramente estaba hablando pestes de María, porque era una joven que aún no había convivido con su suposo, ni siquiera se había casado María todavía. Era una joven virgen, ¿no? Y ya estaba embarazada, ¿no? Y eso habría sido un motivo realmente, ¿no? De burlas, de desprecio, de incomprensión. Y imagínate, ¿no? Tener que enfrentar todo y todo ello, ¿no? Enfrentar el juicio de las personas que ni siquiera saben lo que estás viviendo, ¿no? De acusaciones. Yo no sé si esta noche habrá alguno de ustedes, queridos, queridas, que se siente de esa manera. Que se está sintiendo juzgado por seguir la voluntad de Dios. Y así como María, ¿no? Bueno, evidentemente, nadie va a estar específicamente pasando un momento como el de María, ¿no? Pero pocos creían que aquel niño era fruto del Espíritu Santo. Ahora, querido, querida. No sé si en este momento sientas que las personas solamente te juzgan, ¿sí? Que las personas solamente te rechazan y hablan mal de ti. No sé si habrá alguien aquí esta noche que se siente así. Pero déjame decirte que, aún así, si tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, si tú estás buscando a Dios de todo tu corazón y realmente estás siguiendo su voluntad, ¿sabes, querido, querida? Alégrate. Aunque sea difícil, aunque sea difícil, aunque te rechacen, ¿sabes? Aunque aparentemente tu escenario sea adverso. Yo te voy a decir por qué. Porque a pesar de que tal vez María no había elegido pasar por aquella situación, sabes, lo interesante es que ella estuvo disponible. Y en estos días entendí algo interesante. Y es que Dios nos llama, nos llama en cada momento. Y Él busca gente que esté dispuesta. Él busca gente que esté disponible. Para escuchar su llamado. Puede ser de que estés muy ocupado, muy ocupada. Pero si tú realmente pones a Dios en el primer lugar de tu vida, en tu corazón, le abres tu vida, Él puede transformar tu vida por completo. Tú me dirás, pero bueno, Fernando, yo he alcanzado muchas cosas. Me he esforzado mucho. Y creo que merezco lo que he hecho. Pero déjame decirte, querido y querida, que todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que tú tienes en este momento son por gloria y honra de Dios, por la misericordia de Dios. Y si hay alguien aquí esta noche que se siente así, se siente burlado, se siente menospreciado, siente que no puede llegar a Dios porque ha pecado demasiado, esta noche yo quiero recordarte. Que Dios te escogió. Que Dios está contigo. Y si sientes que la voluntad de Dios para ti es difícil, recuerda que para Jesús nunca fue fácil. Y Él nos dijo, ¿no? Que en este mundo tendremos aflicciones, pero que no debemos temer porque Él está con nosotros. Y si me escuchas en este momento, si aún estás aquí, yo quiero que tú puedas entregarle tu corazón a Dios en este momento. Y si tú quieres participar de la oración ahora, por favor, escribe tu nombre allí en los comentarios. Y también escribe Oremos Juntos. Por favor, escribe allí Oremos Juntos para poder orar en este momento, querido y querida. Dios puede redimirte. Dios puede darte una oportunidad más. Una oportunidad más para que la puedas aprovechar al máximo. Vamos a orar. Escribe allí Oremos Juntos. Ábrele tu corazón a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios sabe. Dios oye. Dios ve. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios conoce lo que estás viviendo. querido Padre que estás en los cielos glorificados sea tu nombre Señor en esta noche venimos a ti confiando en que tú nos escuchas nos encontraste, nos amas y nos das esta linda oportunidad de poder entregarte todo a ti y así como María Señor esta noche queremos aceptar tu llamado queremos aceptar tu voluntad en nuestra vida porque no hay nada mejor Señor que vivir los planes que tú tienes para nosotros en este momento oro por cada persona hermosa que está escuchando esta oración tú sabes dónde están tú sabes nuestra necesidad tú más que nadie Señor estás al pendiente de nosotros y esta noche Señor queremos pedir que tu abrazo tu paz pueda ser con nosotros en este momento gracias Señor por no abandonarnos por nunca dejarnos y por encontrarnos esta noche puedas tú Padre Amado responder y oír cada oración cada clamor que se está levantando en esta noche que tú nos puedas ver con gracia Señor y podamos hallar gracia a tus ojos Padre querido gracias por amarnos gracias por protegernos y confiamos Señor en que tú harás siempre lo mejor para nosotros porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta danos esa respuesta necesaria conforme a tu bien y santa voluntad Señor pero no a nuestra manera sino a la tuya Señor danos una bonita noche en tu presencia y con senos de esa paz que solamente viene de ti oramos Padre Amado en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor te bendiga grandemente escribe amén en los comentarios si oraste conmigo y si aún no has podido suscribirte al canal considero hacerlo en este momento ve y suscríbete si es que esta palabra fue de bendición para ti y también comparte esta oración con tus amigos con tus contactos con tus seres queridos comparte el enlace a esta oración para que de esa manera la palabra de Dios puede llegar a muchos más lugares puedo contar contigo no olvides dejar tu like porque de esa manera más personas van a poder escuchar la palabra de Dios el Señor te bendiga nos vemos mañana con la voluntad de Dios a la misma hora en el mismo canal un fuerte abrazo